En Chile, la noticia de la tragedia de Trelew precipita los acontecimientos. Una gran manifestación del MIR y del Partido Socialista rodea el cuartel donde se encuentran los guerrilleros argentinos y piden enérgicamente su liberación. Allende finalmente les otorga los salvoconductos y autoriza su partida. El 25 de agosto, los 10 guerrilleros despegan a esa tierra cubana. Allí realizan una improvisada conferencia de prensa denunciando al mundo lo acontecido.